o la creación me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento vida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el idioma de la aplicación zoom de una manera muy fácil y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a menú luego vamos a ajustes o configuración cuando estemos allí vamos a ir a la parte de abajo y vamos a buscar la siguiente opción la cual nos dice idiomas e introducción de texto porque lo hacemos desde acá bueno lo hacemos desde acá porque la aplicación de zoom no tiene ninguna opción en configuración ni nada por el estilo no tiene ninguna opción para cambiar el idioma entonces a ustedes le van a dar acá donde dice idiomas y como estamos viendo a ustedes seguro que tenían el idioma inglés en la primera opción entonces si por ejemplo si en mi caso dijera inglés en la parte de arriba en la opción 1 pues ustedes lo que harían es agarrar o tomar la opción 2 seleccionarla con el dedo mantenerlo presionado y subirlo hasta arriba para que así de esta manera el teléfono celular cambie de idioma si por ejemplo no llega a aparecer el idioma en una de estas preferencias de una de estas opciones lo que tienes que hacer es muy simple y sencillo darle donde dice añadir un idioma entonces te va a aparecer una lista de todos los idiomas el que tú quieras acá tú seleccionas el que tú desees ya sea chino ruso inglés español cualquier idioma entonces te va a aparecer en una de estas opciones lo que tienes que hacer es subir dicho idioma a la opción 1 como te lo expliqué anteriormente